Y en otro tema, el reclutamiento de agentes en sales a nivel nacional ya está en un 40%. En cabeza de la lista, los estudiantes y los docentes. Con corte del 15 de diciembre, tenemos un avance al nivel nacional del 40%. Esto equivale a 280.100 registrados como agentes en sales. Dentro de estos voluntarios, tenemos a docentes de unidades educativas con 64.160 reclutados. Tenemos estudiantes de unidades educativas con 61.237. A nivel departamental, comparándonos con los departamentos, en este caso del eje troncal, La Paz está con 30.82%. Santa Cruz con 32.61%. Cochabamba con 34.02%. Esto más o menos equivale que hemos reclutado aproximadamente a más de 43.000 agentes en sales acá en el departamento de Cochabamba. Cochabamba con 34.000 agentes en sales acá en el departamento de Cochabamba.